Faltan muchas cosas todavía por hacer en San Quintín. Tenemos que buscar la forma de que se amplíe la carretera hasta acá. Ya estoy tomando nota de esa petición. También nos han pedido en algunos pueblos que haya semáforos, porque hay muchos riesgos en la carretera. Por otro lado, no pueden haber tantos semáforos ni tantos topes, porque entonces se tardaría uno mucho en llegar, ya sea a Guerrero Negro o a Ensenada o a Tijuana. Hay que tenerlos que realmente se requieran. Entonces vamos a que haya esos semáforos. Ya ven cómo es el elefante reumático, cómo es la burocracia, que para todo es trámite y lleva tiempo y hay que estar empujando el elefante. Ahora me decía Jaime, es que es carretera federal y tiene que dar la autorización la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, le dije, ahora que venimos en camino, el presidente da la autorización. Tú ya pon los semáforos y aquí ya lo estamos dando a conocer al secretario de Comunicaciones y Transportes, de que van a ponerse los semáforos, porque la vez pasada me pidieron lo mismo.